Si no quiere, si es buena madre, o sea, se llama show, es una telenovela, tenemos en nuestras manos una telenovela. Arturo Beltrán Leiva y sus hermanos, les gustaba grabar a los funcionarios que recibían sobornos para tenerlos bien amarrados. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal, yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor Sin Censura. Yo soy Pamela Ceballos y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas a este canal y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y bueno, íbamos a estar platicando acerca de cómo fue que Sergio Mayer llegó a ocupar un puesto de elección pública y no solo eso, sino de algunas reuniones que según él mantuvo en secreto con varios líderes de la delincuencia organizada muy importantes de cómo es su prestanombres hasta el día de hoy, de cómo les ayudó a lavar dinero y no solo eso, sino que también llevaba a su esposa y a sentarse con ellos a convivir, a platicarse, tomaban fotos y demás. Y después salió a negarlo como si nunca hubiera sucedido. Efectivamente, esto es parte del libro, el nuevo libro de Anabel Hernández, donde bueno, salen salpicadas principalmente las artistas como Galilea Montijo, Alicia Machado, Linel Conde y muchas más. Y obviamente esto viene a confirmar lo que ya se había dado a conocer y vamos a ver testimonios directos, vamos a tener también un audio y también por supuesto no podemos dejar de lado pues estas declaraciones por parte de Anabel y aparte de la esposa del propio Sergio Mayer, quien es actriz de Televisa. Aquí está, tuvieron una estrecha amistad con la muñeca según Anabel Hernández, ¿sí? Dice, el exdiputado y su esposa fueron vinculados con el delincuente conocido como la muñeca luego de que la periodista Anabel Hernández documentó que en su último libro la estrecha amistad que supuestamente tuvieron. De acuerdo con una lectura realizada en el espacio de Sin Embargo, durante el capítulo sexto se detalla la relación que Mayer y su esposa habrían tenido con tanto el hombre, con su pareja Priscila. Según la escritora, Mayer y el delincuente tenían una larga amistad y compartían algunas otras amistades como el otro integrante de Garibaldi, Carlos Eduardo López, conocido en el medio del espectáculo como Charlie y los más cabrodas. Sí, estos que hacen el tenor cómico y bueno, se habla de que pues también iban a fiestas, se ponían hasta las chanclas, tanto de alcohol como otras cosas. Pero no, no crean que solamente fiestas, sí, hacían reuniones precisamente en un lugar llamado El Chocolate, cuya propietaria es nada más y nada menos que Ana Bárbara, que ella también estaba presente, salen las fotos, abrazándolos, que hasta les invitaba a la cuenta en algunas ocasiones. Entonces, eso a mí me parece también bastante grave, como ahorita ya está volviendo a resurgir en redes sociales y demás, pero tiene un pasado muy oscuro también. Efectivamente, todos los medios nacionales abordaron esta noticia, pero ya él había estado en la mira de la FGR precisamente por lo mismo. Desde 2008 fue señalado por sus presuntos vínculos, presuntamente dicha organización le dio dinero para sostener su campaña como reputado federal, asistió a fiestas que organizaba la muñeca, quien en sus inicios en el mundo de la delincuencia fungió como, pues, uno más, ¿no? De acuerdo con investigaciones, Mayer sirvió como intermediario para que dueños de antros y bares de la Ciudad de México permitieran la venta de sustancias provenientes de este mismo grupo delincuencial. De acuerdo con informes proporcionados a esta columna, casi se terminan de reunir las pruebas como videos, testimonios, correos electrónicos y fotografías que involucran a Alex Garibaldi como uno de los integrantes más visibles de dicha organización, lo cual incluso aparece publicado en el libro que en su momento sacó a Anabel, que fue de los primeros que la catapultó a la fama, incluso se establece que recibió dinero para fortalecer su campaña y lograr curul en la Cámara de Diputados, una vez que lograra el objetivo, ejerciera su poder político para proteger las actividades ilícitas que realiza dicha agrupación, sobre todo en la capital del país. Los informes proporcionados de la ahora FGR señalan que presuntamente les abrió las puertas con los dueños de bares y antros de lujo ubicados en Polanco, las Lomas de Chapultepec y Santa Fe para poder vender de todo entre los numerosos asistentes y no dudo que hasta Televisa, hay que recordar que hasta incluso el famoso actor de Televisa que se nos fue hace unos cuantos días, unas cuantas semanas, él pues vendía al interior de Televisa, ¿sí? Entonces, todo esto obviamente pues viene perfectamente bien documentado y de hecho, en cuanto a la fotografía, ya le había dicho Anabel, ¿no? Que el delincuente le gustaba grabar a quien le daba dinero. Y esto lo tengo totalmente confirmado, es que Arturo, sobre todo Arturo Beltrán Leiva y sus hermanos, les gustaba grabar a los funcionarios que recibían sobornos para tenerlos bien amarrados, para que después no salieran con que se me olvidó, no, yo no estoy un poco, no, esta no es mi casa, no. No me mandé a Michoacán yo solito firmando un documento, precisamente para eso lo hacía. Sí, lo raro aquí es que, pues bueno, Sergio Mayen en ese momento no era un funcionario, pero bien que lo acomodaron ahí, ¿no? Y seguramente si ahí quería hacer otra cosa en contra de estos grupos, nos decían, ¿cómo? Pues aquí están todas las fotos de las fiestas, de los festejos, de cómo hasta somos compadres y demás. Y aquí están algunos fragmentos, entre ellos los más, pues más contundentes, dice el actor Sergio Mayer y su bella esposa, no sé, lo de bella ya es interpretación de cada quien, según los gustos de cada quien, pero bueno, ella al menos pone así, esposa Erika Elis, porque no es Isabela Camil, si no se suberará el nombre, eran de los últimos en salir acompañados por un peculiar grupo que presidía un hombre alto, fornido de cabello rubio, ojos claros, bien vestido y equipado, junto con una jovencísima esposa. Eran el delincuente La Muñeca y Priscila Montemayor, la que le apodaban Lapris, ¿sí? No hay que parar de vista tampoco al rancho enorme que tenían en el Estado de México. Durante varios años, La Muñeca y Sergio Mayer se frecuentaron periódicamente al menos dos veces al mes. Entre los dos había absoluta confianza de superamigos. Cuando andaba borracho aquel, ¿sí? La Muñeca, se empezaban a agarrar curva. Era tal la intimidad y confianza entre ellos que cuando se saludaban, el güero le daba un piquete en el trasero, recordó explícitamente otro testigo. Pues, bueno, pues... Cada quien, ¿verdad? Sus amistades. No, no, y pues ya una vez, a lo mejor fuera de sus cinco sentidos, pues a lo mejor hasta iban a dar a la cama, yo no sé. Pero, bueno, ahí, digo, si se... el dedo y todo, pues imagínense. La primera información pública sobre la relación entre Sergio Mayer y La Muñeca se ventiló en la averiguación previa, con este número, en la cual estaban acusados varios integrantes de este grupo y artistas que ofrecían espectáculos privados para la organización, como los cadetes de Linares. Curioso, porque como que esa música no va... Pero, bueno, luego el testigo afirmó que Mayer había recibido dinero de La Muñeca para hacer una película sobre su vida. Esto también ya se había mencionado, pero hoy finalmente se confirma. Pero, ¿y qué es lo que hizo Sergio Mayer? Pues sacar algunas publicaciones, porque se presentó este último fin de semana y, pues, estuvo, de alguna manera, reflexionando. Vamos a ver. Vamos a verlo, por favor. Tengo una edad en la que ya dejé de estar pendiente de muchas cosas. No tengo por qué aclararle a nadie lo que soy, lo que hago ni a dónde voy. Aquí está, vamos a hacer el soundcheck unas horas antes de que se suelte el 90's Pop Tour con la participación especial de Garibaldi. Somos el artista invitado en el 90's Pop Tour y aquí está, miren, nada más que escenario tan hermoso. Vamos a salir de aquí, de una plataforma hidráulica. Y ahí está, ¿no? Entonces, pues, esa fue su respuesta. No se quiso meter en muchos líos, pero vaya que, pues, ahí sigue, ¿no? Cualquier cosa que diga en este momento lo va a terminar de hundir. Esa es la realidad. Si ya se le conoce por lavado de dinero, por desvío, por absolutamente todo lo malo, cualquier declaración que haga, pues, lo va a terminar de hundir. Ahí están los testimonios, están las fotografías, están los testigos. O sea, no hay nada que él pueda decir no es cierto. Efectivamente. Vamos a ver precisamente un audio durante campaña. Bueno, sí fue durante la campaña un poquito previo. Donde tuvo una idea para lavar dinero. Si sigue malito, si se le sacó el acta, si la mamá quiere, si no quiere, si es buena madre, o sea, se llama show, es una telenovela. Tenemos en nuestras manos una telenovela. Una telenovela. Como lo dijo Lupita, que si lo metemos a la escuela, que si va a una escuela especial o no, que la gente empiece a aportar. Oigan, ¿quién quiere aportar a tal cuenta para ayudar a mi amigo Braulio? Que empiecen a aportar. O sea, a mí me da satisfecho. Con sombrero ajeno, iba a hacerse de popularidad. Y ese dinero, pues, yo creo que nunca iba a llegar al menor que según él iba a apoyar. Sino que, pues ya perfectamente lavadito, ya lo iba a emplear en otra cosa. Sí, claro. Pues es alguna de las muchas malas prácticas que tiene este señor en su muy oscuro pasado. Qué bueno que está jugando al artista, a salir a cantar, a disfrutar. Porque yo creo que a partir de ahora, pues, quedan pendientes las investigaciones, ¿no? En su contra, que no se quede ahí en la fiscalía como un archivo más, que continúen las investigaciones, con las pruebas y demás que ya se tiene. Y, pues, que ya se deje de cosas. Porque la realidad es que ya, ya nos tiene cansados. Pero no es que se deje de cosas, sino que no lo dejen dejarse de cosas porque tiene que afrontar la ley en ese sentido. Entonces, se fijan, Anabel da el número de carpeta de investigación, porque luego lo primero, como Galilea, es que no aportan pruebas. Fechas, datos precisos y demás. Y esa es otra, que por más que Jory Berré no se va a quitar de que tuvo una relación amorosa durante dos años con este líder delincuencial que le daba dinero, que le sacó a su hermana de la cárcel. O sea, también, ¿para qué hablan? Mejor que no digan nada, la verdad. Sí, y también nos da una idea de cómo estos hombres llegaron incluso a ser hasta más que lo era. Porque, pues, eran, siempre son los que salen metidos en todos, todos, todos lados con el mundo artístico. Son los que más, yo creo. Y, pues, ahí está, ¿no? Eran los del poderío. Claro, en ese momento estaban aliados con Loera, precisamente. Pero ahí es donde, ya una vez, haciéndolos de lado, ya surge la figura de Loera como la más poderosa después de que, entre mil cosas, el de los Beltrán, pues, ya dejó de tener ese poderío. Pero, pues, ahí está, para que se den una idea. Vamos, ya nos vamos. Claro que sí, los invito a que nos dejen aquí en los comentarios lo que sea que opinen, que nos ayuden dejando su like y compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos. Yo soy Fernando Carmona. Nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre. Gracias. ¡Suscríbete al canal!